¡Ay, Dios mío, bendito, güey! Ese bailecito me pelucó. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, mañana se celebra el Día de la Madre y quiero enviarle un fuerte saludo especial a mi mamá. Gracias a ella soy una persona honesta, una persona honrada. A ella, allá, en el patio 5 del Buen Pastor. Y de paso le tiendo el saludo a mi abuela que está en el patio enseguida. Quiero decirle que la quiero mucho. Gracias por traerme a este mundo. A pesar de que me dejó en obra negra, gracias. Quiero pedirle perdón a mi mamá por las canas que le saqué. Bueno, que ella está acostumbrada a la cana, porque está... Por la plata también que le saqué para jugar maquinitas. Pero a pesar de eso, mi mamá siempre confió en mí. Ella siempre decía... ¡Ay! Yo algún día confío en que lo que me dice tiene que ir de esta casa. ¡Uy, no! De nueve hermanos, yo fui el favorito de mi mamá. El favorito para los mandados, para barrer, para trapear. No es que a lo bien yo creo que mi mamá siempre me llevaba en la mala. Así como me llevaba en la mala la mamá de la mamá de mi hijo. O sea, mi suegra. ¡Uy, no! Siempre me llevó en la mala. El otro día estábamos en una reunión familiar. Y ella llegó y dijo... ¡Ay! 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 Yo a lo comí, a lo comí, yo no lo puedo ver. Y mi esposa mismo dijo... ¡Espera, que prendo la luz! Y ahí sí me vio. Y ahí sí me vio. Yo... ¿En serio? ¿En serio? Yo no sé ella por qué me lleva en la mala si yo con ella siempre he tenido buenos detalles. Cuando yo era novio de mi esposa, una vez yo le dije a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, le dije... Entonces yo paso y la recojo. Y ella me dijo... ¡Ay! Pero es que mi mamá también quiere ir. Yo le dije... Entonces sí me toca llevar el carro. Y ella me dijo... ¡Ay! ¿Usted compró un carro? Yo le dije... ¡No! El de los tintos. ¿Fa qué? Claro, mientras nosotros hablamos, su mamá los vende. ¿En serio? Claro, y ella me llama, haceme reclamos. El otro día me llamó mi suegro. Y yo le dije... ¡Ven, la comida generada! Me dijo... ¡Mmm! Mi hija llegó llorando acá a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Yo le dije... ¡Ah, no! Si ella se fue para allá, pues porque yo la mandé para el demonio. Y si ella llegó allá, fue por algo. Muchas gracias. ¡ Muslim! ¡H Airbnb! ¡ierungs! ¡Los santos amigos! ¡Los santos amigos! ¡Los santos amigos! Gracias.